Y estamos de nuevo! Saludos! Estamos de nuevo! Dele pues Laura que a mi me gusta! Dele pues! Dele pues! Aquí estamos otra cuenta con otra nueva! Volvemos a otros nuevos videos! Amigos suscriptores! Y estamos con los ánimos al cien! Y que esperamos! Me gustamos! Y ya llegamos a la casa de Andrea! De Andrea! Entrando ya a mi casa! ¿Aquí? ¿Aquí? Con permita! Pase! Yo creo que los amigos suscriptores ya saben aquí! Que aquí está la vecindal! Aquí vive este... Erick verdad? ¿Dónde escuchas la música? No se! Va a revisar porque si llegamos y... Por ahí cerca de Andrea se llama la música! Si no al vecino! 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 Puedes bajarle la música! Y que usted me manda pues! Yo quiero que le doy más volumen! No! No está bien! Así es! Estamos empezando a calentar esta vez! Ey! Que bonito! No hombre! Yo no me gustó ese volado! No! Me van a quemar! De allá para acá nos están bien! Hola! Y yo viéndome también! Yo no me gustó porque fíjense que... Me miró unos volados blancos aquí! Ay hombre! Son los espejos! Esa es una fortuna de la vida! Una fortuna de la vida! Estas son flores que le han salido! Ya está floreando mi cabecita va! El cañal digamos! El cañal ya está dando fuego! Cual cabeza? Cual cabeza? Ya tiene carne! Cuántas cabras tiene? Ya! Una! Ay miren! Este pobre chuchito! Aquí lo dejaron! Ay tío! Que pobre! Andrea! Amarre el chuchito! Ahí lo amarraron ya! Ahí le dejé el chuchito en el alambre! Ay! Me quedó la llena! Mucha! Aquí está una vara ya! No hombre! Estaba muy chiquita! No puedo escuchar eso! Hay que hacerle bulla la lauda! Bienvenidos! Bueno gracias! Gracias! Bienvenidos! Mis amigos, señoras y señores! Bienvenidos a mi casa también! Así es! Y como podemos ver! Aquí están las famosas barras de Brasil! Así es! Ay! Pero miren que hay que quitar esa! Hay que quitar estas cositas que tienes! Sí! Miren! Este mincho es bien inteligente! Miren de puesto esto! Qué inteligencia va! Sí! Quizás nos podemos ir para atrás! Uy! 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 Un animal! Es un vivero de garrobo! Un vivero! Vivero de garrobo! Al lado de atrás! Es un animal! Es un animal! Tengo que hablar! Tengo que hablar! Tengo que hablar! No se confundan! Cómo se llama su ave? Suave! Suavecito para! Mi perrito! Mi lobo, mi lobo, se llama Roily Mira que hasta aquí tengo el champú Vamos a ver a Roily Ay, qué bonito ese perrito ¿Cómo se llama? Roily ¿Eso es enojado? No, solo juguetón Bien juguetón, ¿eh? Es juguetón Uy, Laura, que él anda buscando Ahí Bueno, vamos a ver a la mano Venga a la vista No, no, no Espérenme, me voy a bajar Creo que si esto no enfoca No voy a hacer un resbalón Qué chula Estas son las famosas ¿Cómo se llama? ¿Camarón? Camarón Se parece al camarón ¿Qué es? No sé cómo le llaman Vamos a preguntar a la Marisela ¿Se llama? ¿Camarón? ¿Camarón? ¿Camarón se llama? ¿Camarón? Ah, pero voy a realizarlo aquí Hay dos clases de camarón Agua Sí Esa, 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 esa cable, cable Ah, esta Clavel, sí me gusta Ay, esta hermosura mía Es que, bien grande Esta flor, esta flor se ve hermosa Pero más hermosa se ve así ¿Veas que sí? Ay, 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 ay Ay, yo no te alcanzo, fíjate ¿Qué es así? No Enfocame Y no hay tiene la cámara Sí, pero Yo la voy a enfocar Préstame, préstame, préstame la cámara Es que ella quiere verse, viste Yo le digo que se ve guapísima ¿Quiere salir de la recámara? Ay, tan hermoso No me lo saque mucho Porque yo no Es que me pongo más nerviosa Cuando la mire El amigo, el amigo El amigo El amigo especial Sí, el amigo especial Mira, Florcita, amigo Ay, Kike La vara se va a venir para acá Y nosotros, ¿o qué? Sí, para acá viene Uy, me pandió Uy Ay, disculpen, amigos, ahí Espérenme No, no, está pandeo Miren, mucha Amigos Fue Geno Geno No, ese no ¿Se puede llevar esto? No, no lo puedo agarrar Así, así lo voy a andar Amigos, suscriptores Ajá Me disculpan ahí Porque este Mario aquí me agarró la cámara Y me la pandió Este se agachó el volado No, pero ya ahorita No, miren Se me Tengo que agarrarlo, mira No, que don Manuel sabe mejor No, anda una lucita así Una lucita roja Siempre pone eso Entonces se descargó Se descargó Y la batería la dejé en mi bolton Jesús Ay, olvido todo Pero este video creo que se va a terminar Sí, así, así Sí, aquí lo voy a andar Sí, porque ya está caliente Ya está caliente el teléfono Eh, no he visto El teléfono, sí Cuando yo empecé El primero que grabé Estaba en la venta También, miren Pero, fijo, aquí están unas razones Toda vez tenga Yo voy a jalar Es de jalar las teléfono para abajo Que desorden se hizo en un ratito, muchachos Pero eso, pues Es necesario hacer ese desorden Pues, porque Pues, sí, porque como uno es nuevo En estos voladitos Este, Karen, si quieres Se viene aquí para el lado De donde está la Andrea Le va a cazar un chilillo De estas varas Porque Un chilillazo De lechero, de lechero De lechero, de lechero Ay, ay, ay Dios mío, santo Nada Sala que tengo que andar Agarrando el teléfono aquí Porque está así Balenciado Ay, Karen, no te acordás De alguien De alguien Mire, muchachos También Mi dedo Salió por ahí Un momento Mi dedo salió ahí Mira, Andrea Me ignoró Porque yo le dije No se acordaba de alguien ¿De quién? No te lo ignoró No te van a salir Los deditos allí Sí, salieron mis dedos Bueno, este video Va a ir algo así Bien loco Tipo El pinche Bien loco Pinche cumbión Bien loco Es que este teléfono Ya está algo descargado Entonces Así se enloquece Y está Agárremelo ahí, pues No voy a dejar de ese lado Porque si no Ahí amiga Usted que sabia Es amiga Sí, amiga Sí, amiga Vuelta 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 Cachetona 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 Si les pasa algo A las estabaras Porque Que sexy Que sexy Amiga Miren Mejor vamos allá Vamos allá Donde Esteban Porque allí Por aquí Es peligroso Hola Hola Callado Es que Pues sí Muchas Este Cuántas Cuántas Vuelta Vamos a llevar Bueno Van a llevar Porque Tal vez Ayúdo yo Como la Andrea Vino a poner A la telaflor Yo también Bye Ay, que sexy Amiga Ay, que linda Así va el color De su vestido De 15 años Sí Qué bonito Así es hermoso Igual que yo Sí, claro Laura Usted es hermosa Bella Preciosa Pero a las Varas Le tienen que quitar Eso Todo El chiribisco Todas las hojas Tienen que Como que decir Pelarlas Pelarlas Miren Don Esteban Ya está haciendo Mucha fuerza Cortando La vara Cortando Estas balas Ustedes Ya son Expertos En esto Ah, pues Dije que Pues no muy Expertos Pero como Acuérdense Que Nosotros El trabajo Los ha hecho Maestros En todo Sí Porque uno Pues en el campo Aquí No hay necesidad Que lo pregunten Mire Si usted puede Hacer esto No Pues yo Lo hago Y Y aunque Pues Pues sí Es que Uno tiene que Aprender O sea Nadie Nace aprendido Como dicen Entonces La verdad Mira Que ya voy a comer Papaya Mira Ay No va a invitar La papaya Sí Vaya aquí Por la calle Nos vamos a ir Sí Es mejor Porque Por aquí Por Allá Es muy estrecho La pasada Que hay de La Ajá Ay Viene una amiga Vamos a quitar La cámara Ay Dios mío Maury Miren la carita Que hace Maury ¿Qué anda Haciendo usted? No Yo Es que La verdad Es que Les cuento A mí Ustedes Ustedes no vieron Como vive Una muchacha Allá Va la muchacha Aquí jeve Y él Que le vaya bien Muchacha Es que Es la forma De prestarse Bien coqueta Igual Amigos Vamos a despedir Bueno Vamos a despedir Este video Ya Esperando que Nos sigan Ahí Viendo Y Este En el próximo Próximo Venga Apóyamele aquí Porfa Sigan hablando Que todavía no se va Próximo Próximo